Han sido estos últimos cinco años que empecé con mi carrera. Debido al enorme éxito que tuvo en su presentación en Premio a lo Nuestro, Cristian Nodal se llevó el reconocimiento a Mejor Artista de Regional Mexicano. Por esta razón su madre, Silvia Cristina Nodal, aprovechó el éxito de su hijo para romper el silencio acerca de la supuesta querella legal que interpuso Universal Music en contra de ella y de su esposo. Vale la pena recordar que Cristian Nodal y Jaime González, padre del intérprete, son señalados por esta importante disquera por supuestamente simular contratos en los que se atribuyen la titularidad de todos y cada uno de los temas que el intérprete grabó. Bajo el sello de Universal Music, a través de su cuenta de Instagram, Silvia Nodal aprovechó el triunfo de su hijo para mandar una tremenda indirecta a la disquera en donde el intérprete colaboró por más de dos años. Con sus propias palabras, la conocida Cristi Nodal dijo lo siguiente Felicidades hijo, ¡qué orgullo! Nodal, después de dos años de lucha para que no apagaran tu voz y tu talento, aquí sigues en el ruedo. Que no podías presentarte hoy, que no podrías cantar tus propias canciones, que nadie te respaldaría y que bla bla bla. Más adelante, la madre del intérprete agradeció las múltiples muestras de cariño por parte de sus seguidores, pero en especial esa enorme muestra de cariño que le ha demostrado la nueva disquera a su hijo Cristi Nodal. Continuando este mensaje, la madre del intérprete comentó Gracias Dios, gracias Sony Music México por todo el apoyo. Gracias a todos sus fans que están siempre con él. Tiempo al tiempo, artista del año regional mexicano, colaboración del año regional mexicano. Recordemos que apenas el pasado 22 de febrero, el programa Ventaneando dio a conocer que el sello discográfico de Universal Music había procedido legalmente en contra de los padres de Cristi Nodal. Supuestamente ellos nos estaban señalando por haberse apropiado de contenido que legalmente le pertenece a la disquera. Según se dijo en Ventaneando, los representantes de Universal Music acudieron a la fiscalía para presentar una querella legal, pues supuestamente los padres del intérprete habían simulado contratos. Se dice que en estos ellos se apropiaban de diversos fonogramas y videogramas que ya le pertenecían a Universal Music, el mismo programa de TV Azteca le ha estado dando mucha continuidad al proceso legal que ahora están viviendo los padres de Cristi Nodal y Universal Music. Y es que incluso Patti Chapuy fue la que dio a conocer que probablemente Cristi Nodal podría tener algún contratiempo al presentarse en el escenario de Premio Lo Nuestro. Esto porque se estaría presentando con sus canciones, que supuestamente le pertenecen a Universal Music, y como ya no tiene contrato con ellos, existía la posibilidad de que no se podía presentar. Por esta razón en su mensaje, la madre del intérprete hace énfasis en que muchas personas aseguraban esto, pero ocurrió todo lo contrario. Ventaneando también presentó algunos documentos donde podemos ver que la madre del intérprete firma como si fuera colaboradora de 14 temas del álbum llamado Ay, Ay, Ay. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.